Vaya que una ducha fría, un poco de distracción, todo esto puede ayudar a las personas que tienen las piernas inquietas. ¿Qué otros consejos tendría usted para nuestros telespectadores, doctor González? En primer lugar, la profilaxia es lo más importante y por tanto hacer saludables estilos de vida es lo más importante. Hagan ejercicios que no sean muy intensos, de ligero o moderado. La alimentación debe ser correcta, deben evitar el café, el alcohol y el cigarro. Y deben además corregir si en algún caso hay déficit de hierro o de vitaminas, suplementos vitamínicos deberían tomar o dietas balanceadas. Hablemos ahora de los tratamientos. Soheila Heidari pregunta si hay algún tratamiento cuando la enfermedad obedece a causas genéticas. En realidad es el mismo tratamiento, solamente se tratan los síntomas. Y depende de la intensidad de la enfermedad, si son ligeros, moderados o severos. Y serían medicamentosos si fueran severos o moderados, fueran medicamentosos. Con medicamentos que sean dopaminérgicos, que es una sustancia que libere el cerebro, que controla los movimientos involuntarios y también las reacciones sensitivas. ¿Y pueden esos medicamentos empeorar los síntomas o no? Eso no ocurre. En realidad los medicamentos que empeoran los síntomas serían otros, que no sean dopaminérgicos. Por ejemplo, serían algunos antidepresivos tricíclicos, algunos medicamentos para el dolor. Antialérgicos también pueden producir que bloquean la producción de dopamina. Los antidopaminérgicos. De acuerdo. ¿Las personas que tienen este síndrome tienen que medicarse toda su vida? Depende de la intensidad. A veces hay pacientes ligeros que con una pequeña dosis de dopaminérgicos como levodopa, carbidopa. Otros pueden utilizar antineuríticos también y pueden mejorar los síntomas. Y en ese caso depende. Si es severo o moderado, necesitan medicamentos. Pero si no, pueden con medidas preventivas y tratando los síntomas, pueden con menos medicamentos trabajar. ¿Y qué alivia más, el frío o el calor en estos casos? Es más factible el calor. Pero depende. Hay pacientes que le hace bien, por ejemplo, una bolsa fría. Eso depende de la sensibilidad del paciente. Quizás, por ejemplo, para pacientes que viven en el trópico, fuera mejor bolsa fría. Para pacientes que viven en los agares nórdicos fríos, fuera mejor entonces una bolsa de agua tibia. ¿Hay alguna terapia alternativa que usted recomendaría para las piernas inquietas? En realidad no está una terapia alternativa confirmada científicamente, pero se han descrito sobre algunas terapias, por ejemplo, a través de ejercicios bioenergéticos como el tai chi, qigong o el yoga, donde se han disminuido estos síntomas. Es decir, que sí se pueden probar con terapias alternativas. Acupuntura, cuando se pueden tratar trastornos psicosomáticos que empeoran los síntomas, también se pudieron utilizar terapia neural para aumentar la activación de zonas del sistema nervioso. También pueden ser... No está todavía estudiado, pero muchos pacientes han ido y han mejorado. Bueno, pues muchísimas gracias por todas estas informaciones y consejos, doctor González, sobre las piernas inquietas, que es en realidad un síndrome más frecuente de lo que pensamos.